¿Qué debería hacer Rusia si Alemania adquiere su propio arsenal nuclear? Hace unos días, la ministra de Defensa en Funciones de Alemania, Annegret Kramp-Karrenbauer, en una entrevista que puede considerarse programática, dijo que el bloque de la OTAN está bastante dispuesto a usar armas nucleares contra Rusia para proteger a sus miembros. Informa Ria Novosti. Dada la historia extremadamente difícil de las relaciones entre Moscú y Berlín, estas palabras provocaron una verdadera tormenta de emociones, tanto en Rusia como en la propia Alemania. ¿Tratemos de entender qué es exactamente lo que Frau Kramp-Karrenbauer quería transmitirnos, y Alemania necesita su propio arsenal nuclear? Esta es una pregunta muy compleja. Techo nuclear. Tras la declaración del ministro de Defensa alemán, aparecieron muchas versiones de por qué se decía así. Una de las explicaciones más realistas es que Frau Kramp-Karrenbauer está dejando pajas por adelantado debido a los cambios globales en el liderazgo del país. Es muy probable que vea su próximo puesto como secretaria general de la OTAN. ¿Por qué no? Su predecesora, Ursula von der Leyen, la primera mujer ministra de Defensa de Alemania, ascendió al cargo de jefa de la Comisión Europea. En este sentido, vale la pena echar un vistazo de cerca a lo que dijo el potencial candidato al cargo de jefe de la Alianza del Atlántico Norte. Es necesario dejar muy claro a Rusia que al final, y esto también lo prevé la doctrina de la disuasión, estamos dispuestos a utilizar tales medios para que nadie piense en un ataque a los socios de la OTAN en las regiones del Báltico o del Mar Negro. Esta es la idea clave de la OTAN. Permítanos recordarle que los estados bálticos no son solo sus famosos tigres, sino también está la región rusa de Kaliningrado. La región del Mar Negro no es solo Rumanía, Bulgaria o Turquía, sino también miembros potenciales de la OTAN como Ucania y Georgia. Es decir, al aceptarlos en la Alianza, Bruselas los toma automáticamente bajo su techo nuclear. Hay algo en lo que deben pensar los estrategas y geopolíticos rusos. ¿De quién es el escudo nuclear? ¿Con qué tipo de armas nucleares decidió Frau Kramp-Karrenbauer amenazar a Rusia? Alemania no tiene su propio arsenal nuclear. Por otro lado, las bombas atómicas estadounidenses se han almacenado en su territorio desde la época de la Guerra Fría. Por cierto, el Pentágono ha comenzado recientemente a rotarlos y reemplazarlos con versiones modernizadas. El matiz es que Alemania no puede utilizar estas armas nucleares de forma independiente. Tiene derecho a participar en discusiones y planificación, está obligado a almacenar bombas y proporcionar aviones certificados para su entrega, pero no a emitir pedidos. Todos los códigos y competencias están en manos del Pentágono. Esto significa que si se usan, comenzará una guerra nuclear global. ¿Vale la pena lanzar tales amenazas que significan la terrible muerte de cientos de millones, si no miles de millones de personas en el planeta? ¿A dónde estás escalando? Por eso los políticos alemanes cuerdos, durante mucho tiempo han estado hablando de la necesidad de retirar el arsenal nuclear estadounidense de Alemania. Nadie quiere ser objetivo de las fuerzas de misiles estratégicos del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. Sin embargo, la conclusión no es tan sencilla. Se teme que si Berlín abandona el almacenamiento de bombas atómicas por parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Varsovia tomará su lugar, lo que aumentará aún más el grado de tensión militarista en Europa del Este. ¿Y si? Imaginemos lo que sucederá si de repente la propia Alemania decide seriamente adquirir su propio arsenal nuclear. Desde un punto de vista técnico, no existen obstáculos especiales para esto, es una cuestión puramente política. ¿Cuáles son las posibles consecuencias? Por un lado, si Alemania crea un arsenal nuclear, será un gran paso hacia el regreso de Berlín a la soberanía total. Alemania hasta el día de hoy es de facto un país ocupado por los estadounidenses. Después de haber obtenido bombas nucleares y misiles, Alemania podrá pedir cortésmente al Pentágono que se vaya. También establecerá paridad en las armas de ataque con sus vecinos jurados en Europa, Francia y Gran Bretaña, que son potencias nucleares. Todo esto permitirá a Berlín seguir una política exterior más independiente, mirando menos a los anglosajones, lo que, en general, es beneficioso para Rusia. Por cierto, sobre los anglosajones. La creación de una alianza trilateral de Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia bajo el nombre de AUKUS, donde básicamente no invitaron a Alemania y Francia, objetivamente requiere un acercamiento militar entre Berlín y París. Un ejército europeo unificado se está volviendo realmente relevante, donde las fuerzas armadas de Alemania y Francia deberían formar la base. La aparición de dos bloques militares alternativos y rivales hará de la OTAN una especie de estructura formal que existe, pero que ya no decide nada. En tal escenario, será más rentable para Rusia concentrarse en el eje París-Berlín que en AUKUS. Es muy probable que China también se guíe por la alianza flanco-alemana. Por otro lado, es obvio que estas iniciativas a gran escala no dejarán de tener consecuencias. Si Alemania obtiene su propio arsenal nuclear, literalmente al día siguiente, la vecina Polonia le pedirá a Estados Unidos que transfiera bombas atómicas estadounidenses para su almacenamiento. Y con un 100% de probabilidad, esta solicitud será satisfecha. Por lo tanto, la creación de un arsenal nuclear por parte de Alemania conducirá a los cambios más radicales en la alineación de fuerzas no sólo en el viejo mundo, sino en todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!